Bienvenido, bienvenida a este día 28 y último día de ejercicios espirituales. Te recuerdo que para estos ejercicios debes de tener a mano una libreta, un cuaderno, para hacer algunas anotaciones y la Santa Biblia, para acompañarme a las lecturas. También te puedes guardar esta lista de producción de estos ejercicios espirituales y los puedes hacer cualquier mes del año. Te dejaré el enlace en el primer comentario fijado por mí. Silenciamos todo lo que nos pueda distraer. Estamos en un lugar tranquilo porque nos vamos a poner en la presencia de Dios. Le vamos a rezar un Padre Nuestro despacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos acercamos al trono de la misericordia. Humildad es sentirse dependientes de Dios, necesitados de todo. Damos gracias por la vida que tenemos por el día de hoy. Le pedimos perdón por las veces que le hemos ofendido. Le pedimos la gracia de vivir este día de ejercicios espirituales. Hacer venir el reino de los cielos. Hoy leeremos del Evangelio de San Lucas, del capítulo 12, los versículos del 49 al 53. Jesús dijo a sus discípulos. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia serán divididos. Tres contra dos, y dos contra tres. El padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la madre. La suegra contra la suegra. Reconsiderando esa hermosa imagen de Jesús, un himno de comunión canta. Mendigo del fuego, y te tomo en mis manos, como en la mano se toma la tea para el invierno. Y tú pasas a ser el incendio que abraza el mundo. En toda la Biblia, el fuego es símbolo de Dios. En la zarza ardiendo, encontrada por Moisés. En el fuego, rayo de la tempestad en Sinaí. En los sacrificios del templo, donde las víctimas eran pasadas por el fuego. Como símbolo del juicio final, que purificará todas las cosas. Jesús se compara al que lleva en su mano el bieldo para aventar la paja y echarla al fuego. Habla del fuego que quemará la cizaña en productiva. Pero Jesús rehúsa hacer bajar fuego del cielo sobre los samaritanos. La iglesia, en lo sucesivo, vive del fuego del Espíritu, descendido en Pentecostés. Ese fuego ardía en el corazón de los peregrinos de Maus. Cuando escuchaban al resucitado sin reconocerlo. Y otra cosa no quiero, sino que haya aprendido. Cuando Jesús, en las páginas precedentes, nos recomendaba que nos mantuviéramos vela. Y en actitud de servicio, nos invitaba a una disponibilidad constante a la voluntad de Dios. El mismo Jesús dio ejemplo de esa disponibilidad. De ese deseo ardiente de hacer venir el reino de Dios. No hay que estar durmiendo. ¿Cómo quisiera que el fuego haya prendido y esté ardiendo? Hay que despegarse de la banalidad de la existencia. Hay que arder en el seno mismo de las banalidades cotidianas. Tengo que recibir un bautismo. ¿Y cuán angustiado estoy hasta que se cumpla? La renovación del mundo por el fuego de Dios, la purificación de la humanidad, son como una obsesión para Jesús. Sabe que para ello tendrá que ser sumergido, bautizado, en el sufrimiento de la muerte. Que será vapuleado como las olas del mar vapulean a un ahogado. Ese pensamiento le llena de angustia. La salvación del mundo, la purificación, La redención de los hombres, no se ha llevado a cabo sin esfuerzo, ni sin sufrimientos inmensos, no lo olvidemos nunca. ¿Cómo podría extrañarnos que eso nos cueste, puesto que ha costado tan caro a Jesús? Señor, danos la gracia de participar de tu bautismo. El Mesías era esperado como príncipe de la paz. La paz es uno de los más grandes beneficios que el hombre desea, aquel sin el cual todos los demás son ilusorios y frágiles. Los hebreos se saludaban deseándose la paz, shalom. Jesús despedía a los pecadores y pecadoras con esa frase llena de sentido, vete en paz. Y sus discípulos tenían que desear la paz a las casas donde entraban. Pero ese saludo, esa paz nueva, viene a trastornar la paz de este mundo. No es una paz fácil, sin dificultades. Es una paz que hay que construir en la dificultad. Porque de ahora en adelante una familia de cinco estará dividida. Tres contra dos y dos contra tres. Vemos cada día en muchas familias este tipo de conflictos que anuncia Jesús. Llegará un día en que habrá que decidirse por o contra Jesús. Y en el interior de una misma familia, la separación, la división resulta dolorosa. Te ruego, Señor, por las familias divididas por ti. ¿Cuán seria es esa toma de posición que tú exiges? Ineluctable, inevitable, necesaria. Demos las gracias al Señor por nuestra fe. Os dejo al final un ratito con el Santísimo. Para que meditéis el Evangelio de hoy y estas reflexiones. Y antes de irte, dar las gracias por el rato que has estado en su presencia. Yo te doy las gracias por haberme acompañado en estos primeros ejercicios espirituales que hemos hecho en el canal este mes de junio. Que han consistido en cuatro semanas de oración, de reflexión, de adoración al Santísimo. Si bien, como digo al principio, podéis hacer estos ejercicios cualquier mes del año. Estoy pensando de hacer otro para finales de año o para principios del siguiente, si Dios quiere. Espero vuestros comentarios y espero que os haya acercado más a Dios estos ratitos que hemos estado en su presencia. Y ya así me despido, como todos los días, con un Ave María. Y deseando que Dios os bendiga y que la Virgen María nos proteja a todos bajo su manto. Muchas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video